Quisiera no pensar lo que va a suceder cuando llegue el día que le quema Tengo que perder, perder mi soledad, sabiendo que tú estás Confundo en que mañana nada será igual No es razón para odiar, odiar una vez más No es razón para ver, mi sonrisa quebrar No es razón para ver, mis sabios a dejar No es razón para odiar, mi vida hay más Confundo en mi libertad de sentirme como hoy Sentirme libre sin buscar una razón Agarro mi guitarra y me pongo a cantar No es razón alguna para ponerse a llorar No es razón para odiar, odiar una vez más No es razón para ver, mi sonrisa quebrar No es razón para ver, mis sabios a dejar No es razón para odiar, mi vida hay más No es razón para odiar, mi vida hay más Desde lo que fue ayer yo tomaba mi tabla y me iba a patinar Me reía de pensar, pensar que iba a ser Igual de majabeo como mi amigo Andrés No es más no para odiar, odiar una vez más No es más no para ver, que son tres alquedras No es más no para ver, que son dos alejas No es más no para escribir Esta puta canción No es más no para ser